Ahora le podemos enviar este rola desde aquí de Plata Azul, saludos para los hermanos Romo, Miguel y Luisillo, también para el compa Amar de aquí de la casa, también para el Daniel Alberto que no vino porque anda bien liquidado, el compa Amar encima de la cama aquí disfrutando los mosquillos y la arena y el calorcito, pues salte Romo. Ahí le va chaval, trae a Marvillador. 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 Dice que me adoraba, por si acaso, quiera regresar, te voy a superar, te voy a superar. Tragos de amargo licor, que no me hacen olvidar, me siento como un cobarde, y hasta me voy a llorar. Tragos de amargo licor.